Ajá Sí, viviré sin preocupaciones Estafando con mi nombre, con comisiones Durmiendo entre algodones, vaciando los cojones Todas las noches fabricando más borbones Ellos se quejan de que viven en Españistán De que van, yo como caviar y bebo champán Tengo un chofer que me lleva mi Mercedes Saludo a las mujeres Esto lo pagan ustedes Sin oficio ni beneficio Es mejor cuando es el pueblo que hace todo el sacrificio Sería de sangre azul Y oro blanco me ataúdo Una estatua como un edificio ¿Y tú qué crees que me importa? No tienes pa' comer, yo rájate la horta Yo tengo que viajar, disfrutar sin parar Sería más fin de la casa real Yo de mayor quiero ser Quiero ser volvón Navegar en un yate Quiero ser volvón Viviría los estrates Quiero ser volvón Tener mi peso en quilates Quiero ser volvón Mantenido por el pueblo Quiero ser volvón Rodeado de lacarios Quiero ser volvón Más odiado que el diablo Quiero ser volvón Pura sed a un cambio en ríos Quiero ser volvón Me fundaría una ONG Pa' guardarme de viruta La cosa está fea El pan escasea Si el país está en llamas Mi familia pasea Siento que tienen que cumplir su T.P. Los impuestos que tú pagas Me despuliría placer Otro sitio es por conocer Cosas que comer Si los tuyos tienen hambre Se tendrán que joder Paría como dales y clase Yo tendría un título bro No pagaría nunca trajes Los pobres con disfraces Son incapaces Se quejan de todo Pero siguen siendo padres De mareo quiero ser Quiero ser volvón Navegar en un yate Quiero ser volvón Viviría los estates Quiero ser volvón Tener mi peso en quilates Quiero ser volvón Mantenido por el pueblo Quiero ser volvón Rodeado de lacarios Quiero ser volvón Más odiado que el diablo Quiero ser volvón Quiero ser volvón De mareo quiero ser Quiero ser volvón Navegar en un yate Quiero ser volvón Viviría los estates Quiero ser volvón Quiero ser volvón Mantenido por el pueblo Quiero ser volvón Más odiado que el diablo Quiero ser volvón Estos son ocho golpes El resco Pose Esa familia real A la puta mierda Dejándolo claro Todos volvones